Música Bien y bien y bien mis pequeños drugos Bienvenidos una vez más a Mayublock.tk ¿Qué tal todos? Buenas noches Como podéis ver he hecho aquí un pequeño cambio He estado todo el fin de semana trabajando en cositas He estado trabajando en el croma He estado trabajando en streamludes No sé si lo habéis visto ya en el título del vídeo Va a haber cofres Y voy a hacer unos sorteos esta noche de cofres Y cositas de estas Y bueno, sí, a ver, el croma ya lo he usado alguna vez Hace un tiempo, pero Hacía tiempo que no lo usaba Veo que estáis ya on fire en el chat Todo el mundo muy contento porque Al menos en España, ¿no? Que les han dado dos semanas de vacaciones A todos los que vayáis a clase En colegio, universidad o algún centro público Que no va a haber clase Oberloat dice que me ve muy atractivo Totalmente correcto Muy buenas noches a todos Bueno, pues voy a rankear He dejado la cuenta donde la dejamos el otro día El jueves Que nos quedamos en oro 1 con dos puntitos Nos quedamos a las puertas de platino Pero no he jugado nada Por cierto, os voy adelantando Esta noche tengo pensado por ir cambiando Por cada día traer un mazo distinto Vamos a jugar la Temur de Aventuras La semana pasada Creo que jugué tres mazos rankeando Que fueron la Band de Control La Rack 2 Sacrifice Y luego también jugamos la Mono Roja Esos fueron los tres mazos que jugamos la semana pasada Venga, vamos a jugar que me estoy enrollando mucho y llevo mucho tiempo aquí Buenas noches Juanitrus Buenas noches José Si hoy ha habido lista de prohibidas Vamos a cambiar de mazo Vamos a jugar la Temur Aventuras Ya os he dicho que hoy tocaba un poquito de Temur Aventuras Voy a ver si no estoy muy frío A ver si no la lío mucho Jugamos contra un mazo verde azul Ey, Forestal Plus Nuevo suscriptor Muchísimas gracias Dos meses Muchas gracias Muchas gracias por el apoyo Bueno, pone Se ha suscrito durante dos meses Con una antigüedad de un meses Pone eso literalmente el chat Ay, Dios Qué paciencia Verde azul Si es verde azul de verdad Creo que nos compensa más jugar el 5-5, ¿verdad? Metemos el 5-5 en mesa Robamos carta Estaba planteándonos si hacer el gigante tallo de bichuelas Para acelerarnos más Pero Contra una Simic Una Simic Fantasía Simic Fantasía con Triada de los Bosques y Liseos Simic Fantasía Comentadme cómo fue vuestra primera vez ¿Yo he dicho eso? Neo, cuando he dicho Que me comentó No, me refería a la camiseta Joder, Neo No me trolees Odin, en la buena 7-0 en draft Se ha marcado Y no te creas que se lo calla Lo va contando por todas partes Es un problema Vale, es una Sultai Ojo, cuidado Es una Sultai Ramp Así que nos empezamos a Deberíamos empezar a temernos Un Empezamos a temernos O empiezo a temerme O a preocuparme por ¿Cómo se llama esto? Bajas de la guerra Nox Games Su primera vez fue un 4-score Mientras destrozaba a redes por los campos Es que si me visteis jugar al Forza Horizon Estoy más tiempo En el campo Que en la carretera Ey, buenas New Age ¿Qué tal? Buenas noches Bienvenido Y muchas gracias a los 140 Que estamos ya en directo Oscar Oscar, por cierto Oscar893 Que no te he saludado Buenas noches también No te he saludado Porque no te he leído No sé si llevas mucho rato Pero como el chat va Por ejemplo Berrygood Buenas noches Tampoco te he saludado Te acabo de ver ahora mismo De casualidad De Differ Igual Buenas noches también ¿Qué ha hecho bestia buscada? Bueno, pues no podemos Bueno, sí Por poder Podríamos bloquear Pero no lo vamos a hacer 3 y 2-5 Nosotros pegamos más Vamos a ver si decide bloquear Oh, bloquea Está bien Son buenas noticias Hombre, Giordano ha canjeado de nuevo El posadero de extremo duro Y Jesús Muchísimas gracias Jesús Otros 5 cofrazos Muchísimas gracias Tengo que revisar la carta esa Que canjeó hace un rato Joel Creo que fue Joel, ¿no? Que no sonó Tendría que haber sonado la voz O sea, haber leído su texto El texto era Menuda decepción Esperaba el van a teferi Porque no lo han baneado Pero bueno Lo leo yo, ¿vale? Eso es lo que dijo Jesús Es que me estoy pensando Si buscarme el golpe al tanero Sabéis Hacer esto Me ha gustado lo del golpe al tanero antes Y mira que no lo hemos llegado a usar Voy a pillarme el golpe al tanero Porque Este mazo Lo más peligroso es eso Lo más peligroso que tiene El mazo del oponente Es Es Una Liliana Bajas de la guerra Un Yarok, por ejemplo El Yarok es peligroso O el Yarok nos da igual Dale, voy a contrarrestar Que es para eso Y Benzuan también Muchísimas gracias Otros 5 Otros 5 cofrazos ahí Muchísimas gracias Vale, este robo está muy bien Nos va a ayudar bastante Seguramente Tenemos 3 y 3 6 ¿Y si jugamos la séptima tierra? ¿O y si jugamos esto Que es mucho más barato? ¿Y robamos carta igualmente? Voy a jugar tierra girada Y voy simplemente a pasar turno Porque como tenemos el ladronzuelo Tenemos bastante ventaja de cartas De hecho estamos por encima En posicionamiento en mesa Y en cartas y todo Anda, campeona 7 sana Vale A ver que encantamiento tiene Bueno, era obvio Que iba a llevar campeona 7 sana Ey, New Age Nuevo suscriptor Muchísimas gracias Yo voy a subir la campeona 7 sana Que nos robe Muchísimas gracias New Age Suscrito a través de Twitch Para en dos mesazos ya Muchísimas gracias Venga, y eso pues entra Aquí la cuestión es que A base de ventaja de cartas Al final Pues le vamos a acabar ganando Supongo ¿Qué podemos hacer ahora? Nos quedan 14 vidas No tenemos vidas infinitas Este mazo creo que Hay que retocar el banquillo ahora ¿Vale? Tenemos que retocar el banquillo Sí o sí Tendría que haber jugado Tierra girada Voy a jugar este Sencillamente Porque pega mucho Y robamos cartas Tendría que haber jugado Tierra girada ¿Vale? Aquí ha regalado dos vidas Que no tendría que haber regalado Mal por mí A ver qué es lo que tiene en mano A ver si roba cartas o no Con la campeona 6 sana Y es lo que digo Hada de los deseos A una respuesta Es lo que me tiene Un poco más tranquilo Ah bueno Sí que puede tener El bicho ese Que hace Daño con los pantanos Yo el codinez Es una común Se nota lo del posadero De extremo duro Que sale mucho Y has comprado ¿Cuántos cofres? 20 o así Vale Afortunadamente No son muy buenas A ver si pilla las dos Que son peores Como no sabe lo que son Pilla las dos Ey Eric Lep Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Sí Lo he hecho al revés Las tierras las dos veces A ver si me empiezo a centrar Ah pues no Se quedó la bendición traicionera Vale Vale Bien Podemos hacer incluso Ir a la tormenta Y matar todo Pero no moriría todo Porque con el pastor de pesadillas Se quedaría todo Podemos hacer espiral de lava A la campeona 7 sana Y matarla Vale Vale Ese ataque es fácil A lo mejor ni bloquea Se come 8 No Decide echar un bloquear Vale Perfecto Porque este bicho Tiene amenaza Y nos iba A dar un poco de problemas Algo que tiene ventaja Es verdad Oh Tendría que convertir a la espiral de lava antes Tendríamos que haber matado al pastor de pesadillas antes Fallo mío Si tuviese más Es que creo que no tengo manipulación masiva en el banquillo Tendría que haber hecho esto antes de atacar Para ver que tenía en el banquillo Que no lo tengo claro Con esto por ejemplo Podemos matar el 4-4 Con la expansión prácticamente también La verdad es que teníamos varias opciones Mejores que lo que he hecho ¿Veis? Es que esto no lleva manipulación masiva Ni No me gusta este banquillo Ahora lo retocamos ¿Vale? ¿Qué queremos quitar en medio? Es que tenemos Es que quiero quitar la campeona setesana Se ha pido las dos tierras Y tampoco lleva esto una espiral de lava Vamos a matar esa Voy a matar la campeona setesana Que vuelva al juego con el pastor de pesadillas No sé que estoy haciendo La he liado La he liado infinito No sé que estoy haciendo Se me ha ido la olla No me preguntéis Decid que lo he hecho fatal Total razón No sé que he hecho Se me ha ido la olla No sé para qué hago eso Y lo increíble Es que todavía remontaremos esta partida Porque este mazo es así Es así de absurdo Que acabas remontando partidas Que son imposibles Por muy mal que juegues Hey buenas noches Baja ¿Qué tal? Bienvenido He jugado No he jugado mal He jugado mal Eso es lo que he hecho Se me ha ido la olla Se me ha ido la olla He que he dicho No sé cómo hacer para perder Vamos a hacerlo así Y ha funcionado He cambiado el banquillo también Me ha descentrado un montón el banquillo No tenía nada de lo que yo esperaba Que tuviese El rival pierde vidas Con cada hechizo que lanza Pero no Porque ahora sacrifica La bendición traicionera Y listo No, pero decide sacrificar El pastor de pesadillas Para buscarse algo de coste 5 Que no lo mata todo De hecho Solo mata a sus bichos Este queda vivo Ajá Cuéntame más Estaba todo calculado Luego decís Que yo juego mal Creo que ha sido peor lo del rival Habéis visto eso A lo mejor Yo he jugado tan mal Que le he desconcentrado Ey, Jesús Muchas gracias Oye, me tienes que llevar un día A dar una vuelta Ya sabes cómo Otros 5 cofrazos Muchísimas gracias Me ha superado a él ¿No? ¿Qué es eso? Eso no lo había visto Esa animación No lo había visto Muy graciosa Por cierto ¿Quién le ha mandado Esa animación? No me ha dado tiempo a verlo Solamente he visto A Shakiro Lin haciendo así Y me ha dado tiempo A ver quién ha sido Espérate, a ver Lo voy a buscar Madre mía A ver Ah, Leandro ha sido Ha sido A ver, Leandro Lin Soy to sexy Se llama Venga A ver si esta noche Pillo un poquito Buena racha Ey, buenas noches Manuel Tristán ¿Qué tal? Bienvenido Tigre líder ¿Qué tal? Buenas Nagash O nada Muchas gracias Muchas gracias Pero ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué me está pasando? Es que vaya manos Luego diréis que el mazo Es muy bueno Pero Esta hay que quedársela Lógicamente Ay, Dios ¿Y qué hacemos con esta mano? Supongo que lo suyo Sería quitarse una isla ¿No? Y quedarnos con lo demás El sideboard Cierto Para la próxima No se me olvida Para la próxima Sí que Sí que hacemos el banquillo Ladronzolo Contra Monorred Creo que el ladronzolo Puede estar bien Contra Monorred Vamos a quedárnoslo Pues Yo creo que Jesús Si entras ahí En el streamloods Tiene que haber alguna Algún sitio En el que ponga Tus cartas O tu colección O algo así Pinchas ahí Y te saldrán tus cartas Y ya está Supongo Vale Voy a matar Ese ladronzolo atrevido O sea, perdón Ese ladrón de los ricos Antes de que haya más disgustos Y Ey Yo el godinés riquelme Gasta súper Cacifragilístico Espialidoso Le podría haber puesto Sonido Ahora que lo pienso Vale Me lo voy a apuntar Perdonad que hoy Estamos en fase beta Estamos en fase beta De los cofres Y quiero trabajarlos bien Quiero que os gusten Así que les añadiré cositas Vale Yo creo que aquí Un bloqueador como el gigante aplasta huesos Es la mejor elección Si ataca con el vapor O sea Con el vaporador se va a intercambiar Siempre pase lo que pase ¿No? No creo que me desmoneticen el vídeo A ver, lo que hace Twitch Lo que puede hacer Twitch es Silenciarlo después Pero nada más Vale Pues doble chispa Contra nuestro gigante aplasta huesos Pobrecillo Madre mía Nos quedan 12 vidas Lo que podemos hacer es Hada de los deseos A ira de la tormenta Para matar dos bichos Y encima queda uno a uno Sería muy lento además Vale, esta partida está perdida Ahora nos pega 4 Y tiene el Fénix también Jesús ha canjeado la carta Que está bugueada Está bugueada Puesta No es Eso es chiste Vamos, no es en serio Como os podéis imaginar Mejor esto para chumbloquear O algo No sé La animación de Melendi No debería verse la carta Debería verse Melendi bailando Lo voy a apuntar, ¿vale? Para hablar a Melendi también Vale, Melendi arreglar Es una animación En la que sale Melendi bailando Por el nacimiento de Melendi La carta Que no se llama así Pero a mí me gusta llamarla así Esto lo puede jugar también O sea, es que estamos muertísimos Bloquea quien bloquee Bloquea quien bloquee El Hada de los deseos está muerto Da igual esta partida Se nos ha ido de las manos ¿Ves? Muchas gracias por el mensaje Pero no se ha leído Tengo que mirar eso Otro error más Tengo que mirar eso Vale, vale, vamos a conceder No hemos podido hacer mucho en esta partida Tiene filoascua Sí, como lo sabéis Lo inducís Lo deducís Pronto no, Hydra Yo creo que Pioneer pronto no lo van a añadir O sí, es que no lo sé Es que ¿sabéis cuál es la clave? La clave es que a finales de junio Sale Jump Start Y en Jump Start Podrían venir un montón de cartas de Pioneer Y que lanzasen Pioneer A lo mejor vienen todas las cartas buenas de Pioneer Y es factible Faltan muchas cartas y sets Pero imaginad que Jump Start Está compuesto de Yo qué sé De De 500 cartas Bueno, está compuesto de 500 cartas De las cuales 350 son las cartas Las 350 buenas cartas de Pioneer Pues ya se podría jugar a Pioneer ¿Cuántas cartas se juegan de forma regular en Pioneer? No lo sé, la verdad Lo digo un poco No es muy bueno el gigante aplasta huesos contra su mazo Si es una band de control Vamos a meter un 1-1 más A ver, el mazo del oponente Lleva a rasgar el cielo Y es posible que nos haga un rasgar el cielo a la bestia el siguiente turno Teferi, qué pesadez Creo que le vamos a matar el Teferi O no Es que dejárselo vivo Es que podría dejarlo vivo mucho rato Voy a matar el Teferi ya O sea, es decir Si no lo matamos ahora Podría estar vivo mucho tiempo Vamos a matar ahora que podemos Ya sé que, bueno Hemos gastado un poco un ladrón Zola lo tonto Pero es que yo creo que hacía falta quitar de en medio ese Teferi Ahora viene otro Y tenemos un montón de criaturas que no pueden atacar Ay, Dios Con el Hada de los Deseos podemos buscar alguna carta que pueda matar a este Teferi Bueno, este Teferi va a estar mucho rato hoy me parece No vamos a poder hacer nada La otra opción es hacer gigante Y buscar tierra Pero no Voy a hacer esto Por una razón Hay una carta con la cual podemos ganar Y es el Cromledge El Cromledge es bestial Si el Cromledge entra y el Cromledge se queda El Cromledge gana Va a ser nuestra apuesta Vamos a ver aquí a Z Tamillo Si, yo también odio a los Prince Walkers No me gusta la mecánica Ya el día que salieron ya no me gustaron Vale, han nombrado a Nisa Y no le ha salido a Nisa, vale Le han salido rasgar el cielo, uro y dos bosques De acuerdo Entonces Entonces, pensemos Si hago Cromledge Y tierra Puedo hacer bestia enamoradiza y robar carta O gigante talla de habichuelas Vamos a hacer bestia enamoradiza y robamos carta ya este turno Y yo que sé Si hay suerte Y encontramos un 1-1 A lo mejor lo podemos poner y atacan estas bestias enamoradizas El Cromledge puede ser clave, vale Si él no tiene una respuesta contra este Cromledge Le puede ganar la partida Me preocupa el Teferi El Teferi es un pesado Y no tenemos unos 1-1 Tiene en cementerio 6 cartas Ah, rasgar el cielo, vale No nos viene tan mal ese rasgar el cielo realmente Vuelvo a hacer más 1 con Tamillo Supongo que en busca de Nisa Ahora sí que tenemos manipulación masiva, por cierto Vuelvo a fallar Ha dicho Uro Qué raro, si ya tiene un Uro en el cementerio Qué necesidad, ¿no? Tenía de eso Vale, vamos a ver ¿Qué os parece si hacemos manipulación masiva Y le quitamos todo? ¿Cómo lo veis? Yo lo veo bien Voy a buscar tierras Uf, ojo 1, 2, 3 islas Nos falta un color azul todavía No sé Jugaremos el ladrón 0 atrevido Probamos carta, cierto Pasamos turno Otro gigante te da habichuelas Tenemos 3 Y 3, 6 Y 2, 8 Y 2, 10 De mana Podemos hacer una manipulación de 1 ahora mismo Ya si queremos, por ejemplo Yo creo que un huir a las tierras salvajes Ahora también puede ser bestial Es verdad Ahora la Nisa Y nosotros vamos a buscar la manipulación masiva Lo bueno es que con el ladronzolo podemos matar O la Tamillo O el Teferi Es la buena noticia, ¿no? Algo es algo, ¿no? Creo que es mejor matar A Tamillo posiblemente Nos quedan 21 vidas Así que no me preocupa demasiado Es seguro Yo creo que Tamillo Seguramente sea mejor Que Teferi Sobre todo en este turno en el que estamos ahora Tamillo fuera Le está dando más ventaja de cartas Y más posicionamiento en mesa Y más de todo, ¿vale? Entonces Hacemos Hubir a las tierras salvajes Vale No ha salido ni una tierra Montaña Y no ha salido nada de lo bueno Realmente Le podemos subir la Nisa a la mano Por ejemplo Voy a hacer esta manipulación masiva Y vamos a hacer Tendría que haber hecho con la que estaba aquí exiliada Ahí me he liado yo Y le voy a subir la Nisa a la mano Básicamente para que la tenga que volver a jugar Lo que puedo hacer con el Teferi ahora es Subirnos el Tromlet También a la mano Jugamos tierra girada Vale Pasamos turno Pero la buena noticia Es que Él no va a querer jugar nada Porque sabe que tenemos La manipulación masiva Perderíamos todas estas cartas Pero es que da igual Son las cartas de la... No, ¿qué cartas son? Una de los deseos Que no he jugado bien Una bestia Otro de las tierras salvajes Y un Gigante aplasta huesos Nos quita el Tromlet Pero fijaos la ventaja De cartas que tenemos Ya ese Tromlet da igual No hemos visto Ni un Trébol de la buena suerte O sea El Trébol de la mala suerte Lo vamos a llamar de aquí en adelante No sube nada A la mano Ah, si sube a la mano Perdón El Esped vence a la muerte Para volver a rejugarlo De acuerdo Vale, bien Entonces ¿Qué hacemos? Tenemos un millón de cartas Que podemos jugar Todas estas de aquí Las podemos jugar De hecho voy a hacer otro ¿Cuántas tiran las cartas? Nos quedan 35 Tenemos 14 vidas Podemos jugar dos tierras Extras este turno Salen otras dos hadas De los deseos Un ladronzuelo Tenemos Otro ladronzuelo Ya no sé ni cuáles son de antes Ni cuáles son de ahora Creo que todo esto de aquí Vale, vamos a matar el Teferi Teferi malo Teferi muerto Vale ¿Qué tenemos que hacer Este turno obligatorio? Voy a gastar No, esto no La bestia enamoradiza Vamos a ponerle 1-1 Que si no lo perdemos Vamos a poner Hada de los deseos Podemos hacer otra de los deseos De 4 Para no perderla La vamos a hacer No la perdemos Y la celebración planar Ir a la tormenta Chandra Golpe altanero La verdad es que Queda un poco igual O sea, tenemos muchísima ventaja Quizás la Chandra El golpe altanero también habría molado Le quedan a él cuantas vidas Muchas Demasiadas Arrojar Podría estar bien En busca En busca de Donri Voy a cogerme la celebración planar Porque podemos recuperar el cementerio de cosas con ella ¿Qué más nos queda? Tierra girada Tierra girada Nos comemos todo el ataque Que ya es que fijaos Que cacao de cartas Que desastre Vale Entonces podemos hacer una manipulación masiva Y quitarle 4 cartas O sea, la anisa Y las 3 criaturas que tiene Vamos a chumbloquear con el 1-1 Es que yo no veo que se pueda recuperar De esta manipulación masiva ¿No? Hay algo que me estoy perdiendo ¿Tendrá un counter? Puede que tenga un counter Si tiene un counter le he liado No, no tiene counter Vale, bien No es tan grave, ¿no? ¿Dónde está mi manipulación masiva? Aquí Ey, Darío Godoy Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Yo pensaba quedaros seguidores La verdad Nos llega el maná, ¿verdad? Sí Le quitamos todo Excepto la surcadora Es cierto que le va a dar ventaja A esa surcadora Pero bueno Enderezo ese bosque, por ejemplo Aunque podríamos Arrendezar a tierra colora Y juego posadero de extremo duro Vale, perfecto Vale Nos quedan Todo esto que se vaya a lo que sea Si es que se va algo Nos quedan 8 vidas Nos quedan 8 vidas Nos va a atacar de 5 como mínimo Ya De 6 Vamos a tener que chumbrar con el ladronzuelo O el matar la Nisa Fijaos lo que ponemos en mesa el siguiente turno Ojo, ¿eh? Podemos poner la mano Todo, o sea Puede ser una burda Y celebración planar Con el cual podemos, yo que sé Hacer lo que queramos, básicamente Se recupera la Nisa Vale, no pasa nada Bueno, se recupera el Uro Le quedan 2 cartas Esto pega de 7 Nos deja a 1 de vida Bueno, podemos bloquear, ¿vale? Vamos a H1 bloquear Vamos a H1 bloquear Y tenemos luego nosotros Un ataque muy fuerte a la vuelta Claro Pega de 7 Voy a bloquear Porque imaginad que tiene una Una espiral de crecimiento Y le da más 1 más 0 Y nos mata Podría ocurrir, ¿eh? Vale Pues bosque Podemos hacer muchas cosas Demasiadas cosas podemos hacer realmente Nos quedan 28 cartas en el mazo Tenemos 3 Y 3, 6 Tenemos mano infinito Ahora que lo pienso Es solamente permanente Es cierto Pero nos valen las bestias enamoradizas, ¿verdad? Y los Regresamos Regresamos un permanente Ganamos 4 vidillas Creamos un token 2-2 Y ganamos otras 4 vidillas Venga, va Permanente Por tanto, podemos subir a la mano algo Si queremos Va, enderezo tierra Vamos a hacer aquí un ataque fuerte Lo primero de todo Atacamos con todo A él Excepto con el posadero Que atacamos al Teferi Hey, Ingeniero97 Nuevo suscriptor Muchísimas gracias A través de Teferi Muchísimas, muchísimas gracias Está siendo una partidaza de estas épicas Vale, hacemos el ataque Él tendrá a rasgar el cielo Y cosas de ese estilo Interesante partida, ¿no? Cuanto menos Vale Voy a jugar Un 5-5 de estos Robamos carta Vale Y ya hemos jugado Tierra de turno Tenemos, por cierto Un ladronzolo Para intentar subir eso a la mano Pero se gira, ¿no? Cuando hace lo del Hexproof Pasamos turno Y al final del turno Podemos hacer Ya digo El ladronzolo Subir a la mano En la surcadora O al final de turno Jugar el otro ladronzolo Que tenemos Vamos a ver Él sabemos que tiene Pues tiene 2 euros Tiene El expediente a la muerte Vamos a intentar Subir eso a la mano Como os digo Nos la quitamos Un poquitito de en medio No hemos visto Ojo Es normal Quedan 27 cartas En el mazo Y no ha salido Ni un solo trébol De la buena suerte Es normal No es normal No es normal No hemos tenido Nada de suerte Con eso Elspez Vence a la muerte De acuerdo Que nos quita Supongo que a Nisa Que a más Nisa Le podemos hacer la definitiva No la iba a hacer Pero Esa Nisa Da un poco igual A estas alturas No rasgar el cielo Vale Bueno Ladronzolo Al final del turno Vale Veamos Veamos Que hacemos ahora No se que ocurre Pero es extrañisimo Supongo que tenemos que jugar Estos bichos Llegamos media hora Esperándolos Vamos a jugar primero este Buscamos tierra La ponemos en juego girada Y si hacemos así Nos va a quedar Justo una tierra enderezada Tierra no hemos jugado de turno Por cierto Bueno Jugaremos un 12 12 Y un 1-1-4 Y tierra girada Me acabo de dar cuenta De que no hemos visto Ni un trébol De la buena suerte Hemos visto el mazo entero Prácticamente El azar Es increíble ¿No? Es increíble Que hayamos Seguramente Hayamos visto el mazo Prácticamente entero Porque habremos barajado Algunas veces Y tal Y no hemos tenido La suerte De encontrar Por cierto Puedo recuperar ahora Con el Experienzo de la muerte Casi cualquier cosa No sé qué hacer No sé si Es que nos quedan Solamente 24 cartas El huir a las tres salvajes Es incluso peligroso Tenemos 3 Y 3-6 Y 3-9 Y 4-13 tierras ¿Veis? No sé muy bien Si jugar más criaturas O no Él va a jugar La surcadora Supongo Con el Experienzo de la muerte O vete a saber qué A ver Me puedo subir esto a la mano Buscarme en el banquillo Algo Pero es que no le matamos No le matamos todavía Vamos a atacarlo primero A ver qué ocurre Le ataco a él O sea Vamos a ver si conseguimos Quitarle esas 27 vidas Que le quedan Ah, un arrojar Nos ha arreglado la partida Nuestro rival Me da para el arrojar 2, 4 Si me da para todo Con el arrojar ganamos Ay, cuesta 6 Aún así me llega Aún así nos llega Dios, qué partidaza Qué partidaza Qué partidaza Sí, sí No, no Es que no se me había ocurrido Claro, tenemos el arrojar Es que es un mazo Que hay que jugar mucho realmente Hay que jugar mucho este mazo Hay que conocerse bien el banquillo Y madre mía Vaya partida Ojo No sé qué ha pasado Estaban los 4 tréboles De la buena suerte Abajo del todo Con ellos en mesa Habríamos ganado la partida Sobrados Todo habría sido Por duplicado O por triplicado Mira esta mano Esta es la mano Casi perfecta Del mazo Digo casi Digo casi Porque en lugar de la edad De los deseos Sería mejor un ladronzuelo Sobre todo al principio De la partida Tengo que salir de tierra girada Tierra girada No es mala esta Si jugamos contra verde azul Me la voy a quedar Yo creo Me la voy a quedar Segundo turno Trébol Tercer turno Gigante A dos tierras ¿Qué me estás contando? Simic de elementales Hace mucho tiempo Que no se ve una Simic de elementales Pues sí Simic de elementales Creo que lo suyo Es hacer gigante Aplastaguesos Aquí voy a pagar dos vidas Vamos a meter ya en mesa El posadero Y vamos a matar Ese arrecife No puedes dejar vivo el arrecife Es que se te va de las manos Muy fácilmente Le hacemos dos daños a él Dos al arrecife Y listo Si robásemos tierra Buah Si robásemos tierra Ya tendríamos muchísimas tierras En juego Tendría que haber hecho tierra Gigante Y gigante Sí La verdad es que ahora que lo estoy pensando La jugada no ha sido óptima No sé por qué no lo Lo he hecho mal No sé por qué lo he hecho así Ahora que me di cuenta Me di cuenta tarde Desgraciadamente También podemos hacer gigante Simplemente Sabéis que Esto tampoco es tan malo Ponemos un 1-1 Ponemos 5-5 Robamos carta Y hacemos doble bloque A su 5-6 No es tan malo No es tan mala jugada No necesitábamos el trébol ahora Para nada Ya digo Poner dos tokens 1-1 Uff Madre mía Esto no me lo esperaba Esto sí que os puedo decir Que no me lo esperaba ¿Qué tenemos? Tenemos Lo que no tenemos es Nada suficiente Para hacer los deseos A un removal Y matar los bichos gordos Como os digo No me voy a andar aquí con tu tesa Voy a hacer el bloqueo Y listo Solamente Muere una de nuestras dos criaturas No es tan grave Y ponen el top A ver ¿Ha puesto en el top algo? El ladronzuelo Supongo, ¿no? Bueno O el propio Arrecife Oh, la tasa Madre mía La tasa, claro Lógicamente Es que algo Lo que tenía en el cementerio Es que ha tenido suerte Ahí en el cementerio Se le ha ido a cartas muy buenas Vamos a ver Obviamente una buena carta Aquí sería una manipulación masiva Pero no sé si vamos a vivir Tanto tiempo Como para poder aprovecharla Vamos a intentar Buscar un par de islas ¿Sueñamos con la Con la manipulación? Lo dudo mucho Pero bueno Soñamos Soñar es gratis Soñar es gratis Voy a robar una carta extra Ahora Con el posadero Y las hadas Con nada es suficiente Vale La mala noticia Es que viene una Acaba de robar una tasa Y esa tasa Hace que robe Mil millones de cartas Con el caballero No podemos hacer nada Sí Esta partida Sí que se ha puesto Buenas noches José Piro Muchas gracias No, no Es que esto Esto es una ventaja De cartas Salvaje Tenemos algo para matar Bueno, la tasa Sí la podemos matar Es encantamiento Vamos a matar la tasa De hecho Ahora que lo pienso Ahora que lo pienso No se me ha ocurrido Pero podríamos haber hecho A la de los deseos Al Mata encantamiento A ver ¿Me llega para todo? Sí Nos llega para todo Ojo No está perdido Ojo Que se viene la remontada A solo que tenga un counter Claro Si tiene counters ya Me retiro Aquí se viene la remontada Nos quedan 11 vidas Ese puede ser un problema también La remontada se viene por esto Podemos hacer Más manipulation por un lado Podemos hacer Revocación mística por otro Para quitarnos la tasa Y ¿Qué sabemos? ¿Qué tiene? ¿Tiene uro? ¿Lo puede jugar? No, no puede jugarlo Tiene un ladronzuelo Que ese sí Pero no puede atacar Golpa el tanero Emboscada de Donri La emboscada de Donri Chandra ¿Qué puede ser más versátil? Celebración plana Para ganar vidas Y recuperar permanentes Del cementerio Ir a la tormenta Negar La Chandra puede molar Pero no Tenemos mil cosas Me voy a pillar la emboscada de Donri ¿Sabes para qué? Para tener Algo con lo que matar Cualquiera de sus cartas No digas que tienes un counter o algo O sea, es decir Si juega alguna criatura Con el gigante Te da bichuelas Siempre la vamos a poder matar Con la emboscada de Donri No atacamos Jaja, Naila Iki Si se puede matar la tasa Con revocación mística Que la pone en el bottom De la biblioteca Vale, tenemos 3 y 4, 7 Si robamos tierra Podemos quitarle dos criaturas Y serían Uro Bueno, Uro no Creo que se muere Pues el caballero y el ladronzuelo Vamos a ver qué juega No No Vale En ese caso sí No entiendo por qué nos ha quitado El ladronzuelo De los deseos Era mala opción Yo creo, ¿no? Nos falta una tierra 3 y 4, 7 Nos falta una tierra Nos falta una tierra Para hacer la manipulación masiva A ver Podemos hacer Podemos hacer Podemos hacer Hada de los deseos Vale Podemos hacer Bestia enamoradiza Como 5, 5 Directamente Emboscada de Donri Matando su volador Y jugamos tierra girada Y el siguiente turno No morimos No morimos Porque podemos bloquear A las voladoras Y solo tiene 2 Uros En el cementerio Nada más, ¿no? Tiene 5 cartas En el cementerio O sea que ya puede jugar Un Uro Adivinamos Vale Tierra No, gracias ¿Os imagináis Que remontamos Esta partida? Cabe una remota posibilidad De que remontemos Esta partida Podemos bloquear Al ladronzuelo Ataca Ataca No entiendo el ataque No entiendo el ataque ¿Qué puede haber robado Que le fuerce a hacer ese ataque? No entiendo el ataque Se ha equivocado O era para quitarnos una vida Y tiene algo que nos hace 2 No, no Han parado Y hambre para mañana No, es que ha hecho Un ataque muy malo No entiendo muy bien Por qué lo ha hecho Todavía Ay Ey, Aitorville Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido ¿Le quitamos estas cartas O pasamos de ellas? Yo creo que podemos pasar de ellas ¿Verdad? Voy a hacer esto Creo que vamos ahora mismo Un poquito sobrados Y encima hemos robado Dos No está nada mal Con este ladronzuelo Podemos estar tranquilos Es que podemos hasta atacar incluso Podemos incluso atacar Sí, sí Atacamos Atacamos Vamos a meter presión Si quiere echar un bloquear Que eche un bloquee Le quitamos algo ¿Sabes? O sea Todo lo que sea 0 por 1 Nos vale Y tenemos un cuádruple adronzuelo Que le subimos toda la mano Lo malo es Subir la Hada de los deseos a la mano No es buena idea Ahora que lo pienso Así que no lo voy a hacer Le voy a dejar robar Le voy a dejar Ganar 3 vidas Tenemos nosotros Mucha más ventaja De cartas que él Voy a echar un bloquear aquí Y vamos a echar un bloquear ahí No perdemos ninguna vida Y si hay cualquier sorpresa Tenemos el ladronzuelo Sí, pero el Hada de los deseos No se la quiero subir a la mano Vale No nos importa Se lo podemos quitar todo Con la manipulación masiva ¿No? Tenemos 2 Y 2, 4 Y 3, 7 Y 3, 10 Le podemos quitar 3 criaturas Con la manipulación masiva Y ganar la partida Tenemos 2, 4, 3, 7 Y 3, 10 Le podemos quitar 3 Esta me gusta Esta me gusta Y esta también Y de hecho Ni siquiera se ha dejado 2 cartas en mano Para poder subirse la de los deseos De la mano Hemos remontado esta partida Super épica Increíble El Hada era mía Ah, es verdad Me la quitó con el Con el Ya decía yo Pues se ha tenido que subir De la mano Si es mía No me acordaba Como no hay ninguna Indicación concreta de eso El Hada era mía Sí, sí No me acordaba No me importa Tampoco iba a ser el ladronzuelo Igualmente Prefería quitarle Todas sus cartas Con la manipulación Y ahora lo mismo Da ya de igual Claro Sí, robo una carta Con el arrecife Pero No le sirve de nada De hecho Le matamos Con este Hora de las tierras salvajes Le matamos Ahora es cuando Le concede, ¿no? Ah, nos gira Nos gira bichos Nos gira bichos Pero aún así le matamos No, no somos letales 5 y 6 11, 12, 14 No, le dejamos a 3 Vamos a ver qué sale por aquí Si sale un gigante También le matamos Así sí Así sí que le matamos Esto no es que haya sido por millar Sino porque él no ha concedido Y porque tampoco O sea Pensé que concedería Cuando vio el ladronzuelo Pero no le ha dado la gana Bueno, no ha estado mal Buena partida, ¿eh? Muy buena partida Ha salido una partidaza muy guapa Pues al final le voy en positivo Nos vamos en positivo esta noche Hemos ganado más partidas De las que hemos perdido Que era Tremenda partida Dreju Hey, Dreju Buenas noches ¿Qué tal? Bienvenido Te acabo de leer ahora mismo El ladra mía Sí, ya lo acabo de leer otra vez Lo siento Inox Game Ahí está Hasta que no canjease a Inox Game Una carta no iba a despedirme Canjeando a Gatwick el machito Tengo que poner que es el título de la carta Gatwick el machito Tengo que corregir algunas cartas Para mañana estarán Bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado ahí Mañana más Ya sabéis, de lunes a jueves 10 de la noche hora de España UTC más 1 De lunes a jueves todos los días Aquí en directo Y luego vídeos diarios en YouTube Dos vídeos diarios Mañana y tarde Normalmente Muchísimas gracias a todos por haber estado ahí Ha sido épico Gracias, Carcel Mago Buenas noches Y nos vemos mañana Hasta mañana Gracias ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.